Y buenas a todos chavales, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y como veis, eh, tenía una partida de fondo de recovery duelo por equipos extremos Es de cuando la Val todavía mataba a Iso, espero que saquen algún parche ahora Y es que, eh, no he podido jugar casi nada al Colossus y porque tenía el ordenador estropeado O sea, me ha entrado un virus de la leche, no he podido jugar al Call of Duty Si, si, todo perfecto, todo perfecto, como veis, putas navidades Bueno, no, puta no puedo quejar porque tengo el Snowball y todo eso que me ha llegado nuevo Y hoy el tema a tratar es un tema muy polémico Vamos a ver, están cerrando canales Están cerrando canales de youtubers, o sea, de youtubers Muchos youtubers han hecho un vídeo sobre esto Algunos sabían, otros se equivocaban, bueno, da igual, eso es lo de menos Y a ver, el cierre de los canales se debía a los extra tags Que los extra tags son unos tags que se pone en la descripción Que por ejemplo pone unas palabras, yo que sé, vídeo de Call of Duty, no sé qué, lo que esté dentro del vídeo Y nada más que una persona ponga eso en Youtube, ya le va a salir tu vídeo de los primeros O va a tener más posibilidades de que salgan más para arriba el vídeo Eso es uno de los motivos por los que estaban cerrando canales Por ejemplo, tengo unos canales que han cerrado hace poco Que son los de Delantero 0.9 y Galgo 96 Y eso, que yo supiera y que se hayan visto en Youtube No han puesto nada de extra tag Y el segundo motivo, que es el motivo de Uy, que tengo la garganta amarilla con lo del resfriado Que a ver, hace un tiempo, cuando salió GTA Salió allá por septiembre de 2013 Pues más o menos diciembre, enero O más, tirando más para abrir Hubo una fiebre, como fiebre de GTA, llamémoslo así Donde todos los vídeos de GTA se hacían virales en Youtube Entonces, la gente que subía Call of Duty Empezó a subir GTA porque veía, decía Si subo GTA, lo hay más gente Impresionante, o sea Pero impresionante como lo veía más gente Y lo cual se resumía a más dinero Entonces empezaron a subir GTA Y llegaron a canales hasta en un mes A tener 100.000 suscriptores A subir 7.000, 8.000 suscriptores al día O sea, impresionante Es impresionante Y ya, una vez que se pasó toda la fiebre esta de GTA Porque salió más juegos Salieron Destiny, salieron... Bueno, Unity no lo voy a decir porque tampoco ha tirado tanto Salió Call of Duty, y Call of Duty he tirado muchísimo Call of Duty es fan warfare, obviamente Pues entonces, todos los que subían El Call of Duty O sea, el Call of Duty El GTA V Que anteriormente subían Call of Duty Volvieron a Call of Duty Entonces YouTube se ha dado cuenta De que esto era un... Un busca de dinero Un busca de dinero, así Entonces ha empezado a cerrar canales por ese motivo Pero que ya... Ya os digo Estos canales que yo estaba diciendo Eso no están cerrados por este motivo O sea, pero ni de coña Ni de coña Porque esos canales eran muy buenos Y ahora... No sé si pondrían reclamaciones o algo Pero vamos, se está haciendo Todos los canales... Todos los canales... O sea, todos los canales, no Hay muchos canales que está pasando esto Y ya, os lo resumo Es porque, vamos a ver Si tú subías Un vídeo de GTA O sea, tú empezabas subiendo vídeos De Call of Duty Que me lío de... Se me va la cabeza Porque mañana es el instituto Y estoy pensando en el instituto Y digo, vaya mierda Mañana me tengo que levantar A las 8 O sea, a las 8 no A las 8 tengo que estar allí Me tengo que levantar a las 7 Y bueno Si tú subías Call of Duty siempre Y viste que... Que había un montón de beneficios En subir GTA Tú subirías GTA Y después volverías al Call of Duty Pues eso es lo que ha visto YouTube Y por eso está cerrando canales Aparte de los Stratag Que es como un pelín ilegal Que... Yo qué sé Es un pelín ilegal Y bueno, eso es todo lo que quería decir Deciros que tengo pensado también hacer Lo del Reverb Boosting Me lo está pidiendo un montón de gente Quiero dar mi opinión Pero ya sobre el Reverb Boosting Y ya que tengo este micro tan guay Una pelotita Que la estoy acariciando Ya que tengo ese micro tan guay Pues me gustaría hacer Una opinión sobre el Reverb Boosting Entonces yo creo que ya Eso es todo lo que Lo que os tenía que decir Y bueno, espero que os haya gustado La partida de Fodon Tampoco os quede para mucho Pero es que... Ya os digo Acabo de formatear el ordenador Lo han traído en vídeo Y digo Qué cojones Qué cojones O sea, se me acaban de apagar Los cascos así Porque sí ¿Por qué me han dado una aplicación? Una explicación Que se me apaguen los astros Pero bueno Lo que he estado diciendo Una partida sí que he sacado Del cajón Estoy pensando ahora Que si estuviera grabando Con el micro de los astros Y me acabaran de apagar Sería un... Oh... Oh... Menos más que estoy con el Strobel Y bueno Que si fuera... Si hubiera tenido más tiempo O hubiera tenido un gameplay Mejor de fondo Porque aquí como veis No es nada del otro mundo Pero he tenido que buscar De los antiguos Antiguos Porque había formateado El ordenador He perdido unos pocos De gameplay Que eran súper buenos Tenía hasta racha de 20 O por ahí Y lo acabo de perder Fijaos qué gracia me ha hecho Además Lleva otra tarde Formateando esto Y no me ha dado tiempo Y bueno Hasta aquí ha llegado el vídeo Porque no me quiero alargar Muchísimo más Espero que os haya gustado El comentario Que he intentado mejorarlo Llevo unos pocos de intento Espero que os haya gustado Todo en general Menos el gameplay Que es una mierda Pero bueno Es aceptable Lo aceptamos todos Si estoy comentándolo yo No hombre Pero bueno Espero que os haya gustado Como veis El Reverb Boosting Lo subiré No sé si mañana O pasado No el Reverb Boosting Sino Mi opinión Así que bueno Like y suscribiros Y adiós ¡Suscríbete al canal!